El mejor espectáculo de rodeo llega a Barberena. MTN Corporation presenta un gran rodeo con montadores campeones de Guatemala y a nivel internacional. 27 de diciembre y 4 de enero. Te esperamos en la ronda, ubicado en el campo de la feria de Barberena Santa Rosa. A partir de las 7 de la noche, día 27 llega. Grupo Amanecer del Norte y 4 de enero. Código 502. Asiste y no te pierdas el gran show de motos de los hermanos Martínez. Y lo nuevo en entretenimiento de rodeo, El Desmatrón. Invita alcalde municipal Rubelio Recinos y su corporación. Araceli de Recinos diputada por Santa Rosa. Patrocinan Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Cerveza Gallo y la nueva era del rodeo. MTN Corporation.